Pese al fracaso de la Guarimba como estrategia de convulsión política y social, hay un hecho doloroso que permanece en el seno de 43 hogares venezolanos y en la cotidianidad de los familiares de las víctimas fatales. ¿Usted cree que había oído todo sobre propuestas de matrimonio? Tal vez no. Ransor Bracho ejercía sus funciones de Guardia Nacional en la cárcel del Rodeo cuando cierta noche y en medio de un dispositivo antimotín le envió un mensaje de texto a su novia. Estábamos hablando por mensaje pero yo me quedé dormida porque yo no tenía guardia. Y como a las dos de la mañana me llama y me dice contéstame el mensaje y escucho el aroma, pa, 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 pa. Y yo me cuelga el teléfono y yo empiezo a revisar el teléfono. El capitán Bracho decidió que de ese día no debía pasar. Era 20 de septiembre de 2013, aproximadamente a las dos de la madrugada. Me dice, tú eres la mujer con la que yo he soñado y eres la razón de una familia de verdad. ¿Quieres casarte conmigo? Yo me quedé así como que ya va, es que le pasó a este, son las dos de la mañana. Está lloviendo, tiroteo, sin luz. No, este amigo, es verdad que yo creo que son los nervios. No eran nervios, era determinación. El siguiente 13 de diciembre, Ramsor y Yendri se unieron en matrimonio civil y pautaron la fecha de la boda religiosa para julio de 2014. Pero no ocurrió tal cosa, porque el 12 de marzo, el novio murió asesinado en medio de una guarimba en el estado Carabobo. Hay quienes niegan esta y otras tragedias, asegurando que es ficción, una suerte de estrategia mediática para malponer a las fichas políticas del poder económico. Algo que me pegó mucho fue una vez que una señora me dijo que nosotros éramos unos tarifados, que uno lloraba porque le pagaban, que a mí no se me había muerto nadie. Y yo digo, ojalá eso hubiese sido verdad lo que usted me dice, señora, que a mí no me se me hubiese muerto lo que yo más he amado de este mundo, que es mi esposo. Igual que Ranzo Bracho, otras 42 personas yacen ahora en una sepultura. Están irremediablemente ausentes, como Doris Lobo, Geraldine Moreno o Elvis Durán, el chico que iba en moto y se encontró de frente con la infame guaya de la avenida Rómulo Gallegos. Muchacho tranquilo, le gustaba el deporte, no tenía ninguna cosa que reprocharle, porque cuando era un muchacho sano, deportista, trabajador. Víctimas y victimarios se identifican con las dos visiones que polarizan el escenario político venezolano. Pero los disturbios que originaron la tragedia fueron convocados por la derecha venezolana. Solo convocados, porque una vez que el llamado flameó, los hijos del ciudadano común asumieron el conflicto, mientras sus dirigentes ejercían el liderazgo desde la comodidad del Twitter. Por esa razón, el Comité de Víctimas de la Guarimba atribuye la responsabilidad intelectual a esos dirigentes. El señor Leopardo López ya en una vez cometió actos vandálicos y él fue perdonado. Y no se redimió ni ante él ni ante la opinión pública, ante los venezolanos, sino que esta vez vino y arremetió con mayor furia, pues como dicen, mayor arrechera, así hablándolo en criollo. Y hoy en día causó más muerte que la vez anterior. Más que portadores de una cédula de identidad, estas 43 personas tenían una vida. Tienen seres amados que aún lloran desde la impotencia, incapaces de regresarlas a casa. El gesto más leal hacia ellos es la justicia. Dice Eduardo Galeano, la impunidad es hija del olvido. Yesenia Chapeta, La Noticia. 12 meses y la indignación sigue intacta.